El conseller ha visitado las obras de ampliación que se están llevando a cabo en el servicio de urgencias del Hospital General Universitario de Alicante, Dr. Balbis. Son obras que ampliarán a más de 6.000 metros cuadrados las infraestructuras de urgencias. Van a ser una de las urgencias más grandes de la comunidad valenciana, con un coste aproximado de 7 millones de euros. Estará aproximadamente terminada a finales de año y en esta fase. El conseller ha contemplado dos nuevos sistemas de diagnóstico por imagen que se ha adquirido para este centro, un TAC de alta resolución de última generación y un angiógrafo de última generación de 360 grados diagnóstico y terapéutico. También vamos a ver el nuevo TAC, que ya lleva unos cuantos días funcionando. Es un TAC de alta resolución de última generación. Un angiógrafo última generación de 360 grados, que es de una gran utilidad diagnóstica y también terapéutica. El representante del conseller ha detallado que en este momento se está ejecutando la fase 2, la cual terminará antes de que finalice el año. En esta fase se ha levantado una nueva edificación de 3.350 metros cuadrados, distribuidos en tres plantas y un sótano, en la que se ubicarán, entre otros espacios, el acceso a urgencias generales, el área de observación y la unidad de corta estancia. Todo en el contexto de gran inversión, también de alta tecnología, para la ciudad de Alicante, que supone una inversión de más de 7 millones de euros en TACs, resonancias, angiógrafos, etc. Pero vamos, lo más apasionante es ver que este edificio de aquí, estas urgencias, están consolidándose y que próximamente serán las mejores urgencias que se puedan tener. El titular de Sanidad ha anunciado que a partir de octubre trabajarán para reducir la saturación de urgencias en el área de Torrevieja, dentro de un plan de actuación específico, donde será una de las mejores urgencias de la provincia.